Hay que saber salir al encuentro de quienes más nos necesitan. Y por eso hoy día, no voy a hablar más que de una persona, ¿quedó claro? De Acción de Gracias también, de Juan, Juan el Bautista. Detrás de mí viene otro que la va a hacer mejor que yo. ¿No? Así dice, ¿no? Detrás de mí viene otro que lo va a hacer mejor que yo. ¿Tenemos esa libertad en el corazón o no? ¿O todavía decimos esa palabra? Nadie lo hará mejor que yo. ¡Ah! No. La iglesia se sucede en ella misma. Uno toma las postas que otros van dejando. Yo hoy día quiero hablarles de otro Juan. Un Juan con 72 años. Vente por acá, Juan. Sabes que estoy hablando de ti. Vente por acá. Capaz no lo conocen porque es muy chiquito. ¿No? Él está en la zona de San Gabriel. Él está en la zona donde nadie quiere ir. Ahí está él. ¿No, Juancito? Buenos días. Sí, yo estoy acá en San Gabriel. en la parroquia de San José de Nazaret, Vallecito, Bajo y Alto, de Villa María del Triunfo. Y bueno, yo es que nosotros vamos a ir, hemos empezado una misión en el Amazonas, en San José del Amazonas, en el vicariato. Miren, José con 72 años, 73, ha decidido ir con un grupo de hermanos a ayudar en San José del Amazonas, que es nuestro gran, la gran misión que en el corazón está. Una vez John quiso ir y no pudo. Por ahí está John. ¿Cierto John? ¿Quién sabe por qué? Otra vez, otro padre. Ya estaba listo con las maletas y se las deshice y lo mandé para otro lado porque era necesario. Y hoy, después de muchos años, después de muchos años, podemos decir, te enviamos nosotros. No España, pues España ni se acuerda de ti, ¿ah? Ni sabe quién eres, salvo cuando te da tu propina. ¿Quedó claro? Nada más. España ni te conoce, pero el Perú sí te conoce. Y desde la pobreza de San Gabriel, hoy lo enviamos a San José del Amazonas. Y no digas, vengo de mi pueblo tal, no. Vengo de Lurín. Así tiene que decir, o no. Ya, ya. Ya, ya, ¿qué? Ya, ya, ¿qué? Ya, ya, ¿qué? Bien, pues, bien, muchas gracias. Estoy un poco, no quería. Tranquilo. Gracias por todo este tiempo. Gracias y las oraciones como... Él vino con un grupo. Ese grupo se llama... Somos del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Sí. Y hacesanos. Pero, ¿tú qué has hecho acá? ¿Yo? Sí. Acompañar a la gente. Así es. ¿Acompañar? Por supuesto. ¿Y las llevas en tu corazón? Las llevo en el corazón y por eso me duele. Sí. Te has encarnado en ellas. Pero creo que el Padre Amadeo va a preparar algún detalle, ¿no? A ver, ¿hay el detalle o no? A ver, ven. Olvidadizo el Padre Amadeo. Tranquilo. Miren. Miren, ahora Juan... Párate para aquí para que te vean. Miren, que van trayendo el detalle. Juan se va a San José de Amazonas. Él atiende la parroquia de San José... De Nazaret. De Nazaret. ¿Sabe dónde queda? En Vallecito. Vía María del Truco, José Carlos Mariate. Claro. Al costado está... También San Gabriel. También San Gabriel. Se conoce José Carlos Mariate y San Gabriel. Más conocido como la Curva del Diablo. No, pero... Qué importante que ya ahora dejan una nueva parroquia Santa María Reina. Qué importante. Con todo ese camino alto hasta llegar donde fue José Luis, ¿cómo te llamas? Donde se tocaba la Virgen de las Nieves. Es decir, ¿tenemos más futuro? Así es. Él se va. Y no le hemos dicho más que gracias. Porque así es la Iglesia de Lima Sur. Gracias por haber venido. Gracias porque ahora te vas. ¿Está bien? A ti y también a nuestro amigo Rojo. José Mari. Que ahora como está en una edad de 75 hace lo que quiere. No son mis palabras, son las de él, ¿no es cierto? Así me he dicho. Ahora yo hago lo que quiero. Y está ayudando a Monseñor Cristóbal en Chulucanas. Sí. No es que esté ocioso, sino que está ayudándole en Chulucanas. Y en comunicaciones. Yo quisiera decirles que su parroquia no queda sola. Ahora un hijo de San Gabriel, que es José, va a asumir la parroquia. Así que a partir del primero de enero, se va a ir a vivir todo un mes con Juan. Un ratito, espérate. No seas apuradito. ¿No? Primero que está atrasado y después quiere ser chusco, ¿no? Chusco. Ya la entrega ha sido más. ¿No? Miren. José se cultivó en la parroca San Gabriel. San Gabriel y ahora vuelve a San Gabriel para asumir la misión. Esperamos que lo haga bien. Yo digo siempre. O revienta o se santifica. No puedo hacer otra cosa. Yo no puedo estar cambiando pañales. ¿Quedó claro? Ya crecieron. Ya están grandecitos. Y si alguno se pierde, es por culpa suya. No vengan con cuentos porque me faltó compañía. Porque no me pusieron cuatro vicarios. Ay, hermanito, que la crea su abuelita. La verdad que eso no sucede. No es así. ¿Quedó claro? La comunidad es tu mejor compañía. Tu familia es la parroquia. Si no vives en familia, es lógico que hagas cualquier barbaridad. Si vives solamente como un servidor, abre la tienda y cierra la tienda, después lo que pase detrás de la tienda no sabemos que pase. Es tu problema, no es mío. O te santifica, José, o revientas. ¿Quedó claro? Y si revientas, te juntamos todas las piezas, te metemos en un cajón, de frente al parque del recuerdo. ¿Está bien? Es decir, santificarse o perder el tiempo. Eso es. O juntas o desparramas. Ese es el lema nuestro. O juntas conmigo o desparramas, dice el Señor. Con Él, no conmigo, sino con Él. Y eso se lo digo a todos. Muchos están aquí desparramados porque han juntado o han hecho algo, pero se han explotado en ellos mismos. Y también quiero agradecer a los que este año nos van a dejar. No va a decir sus nombres. Gracias por todo lo que han hecho de bueno en nuestra diócesis. Ellos saben quiénes son. Y los que no saben ya lo sabrán. Pero gracias, de corazón. Gracias porque unos volverán a su tierra, otros volverán a otra misión, pero algunos van a emigrar, otros vendrán. Por ejemplo, por ahí un padre Juan, que otro día lo presentaré cuando empecemos la asamblea, así que todavía está por acá. No por ahora es muy pronto para presentarlo. Pero, fundamentalmente, es que esta tierra es como nuestro cuerpo humano. Está en muchas vueltas. Está vivo. Unos entran, otros salen, unos rajan de uno, otros rajan de otro, pero ahí están, pues ahí. Pues es partido de que caminemos juntos en santidad, porque si estamos rajando unos de otros, qué poca santidad vamos a encontrar. Qué poca santidad. Y qué poca realidad de que eso que estoy entregado a los pobres, que estoy aquí por los pobres. ¿Qué pobres? Los tuyos. Lo que estás imaginado en tu cabeza. Pero no son los pobres del Señor. No son los pobres del Señor. Quien no junta conmigo desparrama. Juntar con Dios es descubrir mi pobreza, caminar juntos en santidad, sin perder de vista quién nos necesita. Por eso, Juan ha hecho una buena opción de largarse a San José de Amazonas. Tranquilo. Abrazo. Querido Juan, él vino hace 18 años, ¿no? 18 años en el Vallecito. Gracias, Juan. Muchas gracias. Seguramente que el Vallecito te va a extrañar muchísimo. Y hace pensar a esos misioneros que pasaron. Pienso en Humberto Cagüe, también a quien conocí. Y creo que, como dijo Monseñor, la iglesia continúa. Continúa y gracias, Juan, porque tú has sido un cura callejero. Cada vez que iba a su parroquia estaba en la calle. Estaba en la calle. Pero es así. Gracias, Juan. La catedral, como recuerdo, de esta iglesia local. Como dice Monseñor, te va en el nombre de Lurín. Entonces, y pequeñito para que entre en tu maleta. Gracias. Gracias a nadie. Muchas gracias. Y bueno, como se dice, la vida continúa. Y la misión continúa. ¿No? Y que el Señor nos dé fortaleza para seguir caminando. Muchas gracias, Monseñor, por todos estos años. Y a toda la iglesia de Lima Sur Lurín. Muchas gracias, de verdad. Y si los cocodrilos y las culebras te asustan, te regresas nada más acá. No se lo va a comer. Monseñor, ellos son los chicos de Paraguay.